Y creo que cometiste el peor error de tu vida, así que no te importa si se echaba a Puerto Rico encima, pues mi amor, bienvenido al calentón Roberto va para fuera de todas las listas de los consentidos, antes estaba ahí, hace unas dos semanas estaba dentro de los favoritos Le echó a los boricuas y ya no más, amigos, el león engaña mucho en las peleas, se me hace que el león las está pues provocando Sebastián dice que ya va a jugar solo y no sé qué tanto, a ver si cumple, o si al final del día se raja la raja Y pues hoy salen dos más amigos, yo creo que van a estar dividiendo uno hoy y otro mañana, vamos a ver cómo lo hacen ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran amigos? Bienvenidos a Mason Entertainment, yo soy Roberto Y pues tal cual, no pueden escuchar pues obviamente al principio del video todo esto de Roberto En primer lugar que llama mucho la atención porque ya estamos teniendo pues en unos instantes el capítulo 18 de los 50 Entonces pues obviamente tomando todo esto en consideración lo que hay que estar observando es pues cómo se van a comportar los siguientes días Lo que estamos viendo ahorita es que hay conflicto porque ahora va a entrar pero muchos dicen que ahora pues era mueble Pero yo siento que va a entrar por venganza, va a entrar por venganza, eso va a estar pues de hecho muy bien Vamos a ver contra quien la agarra, a ver si no se les quita de nuevo con Robby de todo lo que le hicieron Pues está Joanna, Nievelis y este Juanse, Nievelis también pues obviamente está en conflicto porque mandó sentencia a William Entonces por un lado tiene la enemistad de William, por otro lado tiene la enemistad de Ara Ara podrá estar haciendo alianzas para sacar a Nievelis, yo lo que veo es que Nievelis va a salir pronto de la competencia Por todo esto que sucedió, es lo que les decía el Joker solo genera problemas El Joker obviamente lo que está haciendo ahorita es este pues poner en conflicto a las personas Por ejemplo ahorita lo tiene Francisco, el Joker de intercambio Entonces sea como sea se va a echar alguien encima porque va a rescatar a alguien del inframundo por así decirlo Y va a arrojar a alguien a sentencia, entonces mucha gente está diciendo a quien va a ser pues a quien va a estar eligiendo O sea la verdad que aunque te caiga mal una persona no merece pues ese trato Porque eso quiere decir que pues obviamente estaría sentenciando a uno y salvando a otro Pero que tal que manda Nievelis y salva a Sebas o algo por el estilo Se me estaría ocurriendo que sería una decisión por demás errada Yo siento que pues si la estaría regando obviamente ¿Por qué? Porque se va a echar gente encima Es lo que mismo William le dijo a Nievelis Que no hiciera movimiento y pues William pagó pues ese consejo con la sentencia Pero también Nievelis va a pagar el haber pues mandado a William a sentencia Es lo que ya estaba pues esperando el cuarto jardín En que como Nievelis fue este reto Iban a elegir a uno para sentenciarlo Pues obviamente se iba a ir contra ese cuarto y así fue Entonces pues todo esto complica mucho la situación ¿Por qué? Porque regresa Ara Porque tenemos sentencia y tenemos eliminación Yo creo que vamos a tener otros seis sentenciados Kelvin ya está y también está William Entonces pues hoy vamos a estar teniendo pues otras dos salidas Lo que falta ver es quién podrá estar saliendo Muchos se barajé el nombre de un hexatlonero, una hexatlonera Están diciendo pues de Kelvin Están diciendo de Mati, de Ana Lago, de una de las gemelas Lo que sí veo y lo que les he dicho Es que lo que va a estar sucediendo Es que se van a ir en contra de ellos Porque no están unidos No están unidos en el sentido de que no formaron un grupo de hexatloneros Como en la temporada anterior con los gemelos Castillo Con esta Ana Parra y así Entonces esta temporada pues no hemos tenido tal alianza Tanto así que pues obviamente Mucha gente está diciendo que van a ir resaliendo Y si se dan cuenta Kelvin es el que más ha repetido sentencias Yo creo hasta ahorita Nada más porque no nos dan estadísticas Pero de todos los que hemos visto Los que salían sentenciados ya se fueron Como Adame, como Romina, como Curvy, José Luis Este Bruce, Ara que volvió Pero a cada rato le mandaban la sentencia O sea ya era Cono Comodín Entonces pues mucha gente estuvo diciendo en redes sociales Que sí está en riesgo de salir Y sería algo malo porque menos van a estar viendo Pues obviamente el programa Al tratarse pues obviamente de hexatloneros Pero los números no lo están favoreciendo Porque hasta el momento pues sí ha estado Pues en conflicto la hacienda Es lo que les compartí hace rato Que a partir de ahorita ya todos se van a estar agarrando Todos se van a estar peleando Ya se fracturó pues obviamente la casa Y pues dentro de los que más han cometido Pues entre paréntesis traiciones En la hacienda Muchos se habla de Sebastián Muchos se habla pues obviamente de William También de Johanna Y pues yo creo ellos Johanna y Atenea Son como que los que están ahorita Pues como que moviendo los strings Como que moviendo los hilos Entonces pues con todo esto Nos lleva a pensar que va a haber Pues dos eliminaciones polémicas Y dentro de esas eliminaciones Podrá estar nuestro Kelvin Por otro lado pues como les había dicho Al principio del video Todo esto de Sebas Que como está viendo tantas traiciones Y shalala Y nenene Y ahí sí Y ahí yo soy bueno Y no traiciono a nadie Pues él le está diciendo Que va a jugar solo Que ya no va a estar haciendo alianzas Pero yo siento que lo hubiera hecho Desde el principio Lo que vio ahorita Es que se metió En camisa de once varas Ya se echó encima Pues a varios participantes Ya van a ir en contra de él Entonces como ya vio Que no le salió el juego De hacerse el villano Pues lo van a querer sacar Lo más pronto posible Entonces pues con todo esto Mucha gente sí está esperando Que en una de esas El Sebas O nieve Salgan pues eliminados O sea es un hecho Que van a salir Pues eliminados En estos días Porque Pues Siento que abusaron Del poder que llegaron A tener Y la influencia Y las alianzas Pero las alianzas No sirven O sea lo que es lo que vimos Con Juanse Y con esta Ara Que eran aliados Y él la traicionó O sea ella Si votó por él Le dio su voto Dijo Ahora le va Este me la aflito contigo Y él no O sea y tampoco Con Ibelis Y tampoco Joana Entonces esa traición Se paga Como la pagó Fernando Como la pagó ¿Quién más? Pues el mismo Juanse Adame Y viceversa Entonces pues Con todo esto Mucha gente está Diciendo que Y el Sebas Pues merece salir Y también finalmente Como les había dicho Al principio del video Todo esto de León Mucha gente piensa Que en muchas ocasiones Los conflictos Y peleas Que arman Son pues Propiciados O sea Son como que Intencionalmente Causados por el León Que tal que Las cartas esas No las escribió Ni Josh Ni Ni Juanse Ni nadie Y solo fue redacción De la producción Para pues Incendiar los ánimos Porque pues Josh ya no iba a regresar Para Pues para Para decir Que era falso Entonces Con los indirectos Que están haciendo Los participantes Están dando a entender Que a partir de ahorita Las peleas Y las tradiciones Van a ser diarias Y no sirve tener Aliados Entonces los cuartos Estos Eventualmente Pues se van a disolver Y yo también siento Que si los ponen A pelear En muchas ocasiones Todo esto de Juanse y Ara Eso estuvo bien Pero cuando dejan Cartitas O cuando Dejan Que Mati Álvarez Elija Alguien que vaya Sentencia O lo que hicieron Con esta Nievelis De que le tuvo Que dar a William El brazalete De sentencia Eso es Ponerlos a pelear Pero pues De una manera Que a mi no me gusta Al menos a mi no me gusta Porque ya le echaron A la hacienda A Nievelis O sea se echó A la hacienda Encima Todo por ganar Un beneficio O sea Eso es lo más ridículo Que podremos estar viendo Pero sucedió O sea Ella ganó Un beneficio Ay si Ganó el Joker De no se que Y resulta Que le voltearon Una tortilla Y al final Y al final del día Fue malo Que salvará Paola Porque pues Paola A muchos Les cae bien Y a otros Santos Les cae mal Entonces para estar Pues llenando El Llenando Pues Como será Como que llenando El ojo De todos Los que están ahí Pues es imposible Es imposible Darle gusto A todos Entonces Lo único que hizo La producción Con estos Jokers Es que se echen Encima a la gente Y el Joker Que tiene Francisco Yo les anticipo Aquí en este canal Que también va a estar Teniendo Pues Grandes consecuencias Porque Lo van a estar amenazando O sea En una de esas Obligan a que Quiten a William Y mande a Nievelis Vamos a ver Cuando lo usa Y que no comete El mismo error De Nievelis Desperarse Hasta el último Segundo Del domingo O de lunes Para usar el Joker Porque pasa Lo que pasó Con Nievelis Si hubiera rescatado A José Luis O a Curvy Pues Hubiera sido Mucho mejor O sea Lo hubiera hecho En lunes O en miércoles Así ya Ay yo me salvo No sé Algo así Dejas perderte Y usas el Joker Yo usaré eso Para no echarme A la gente encima Así de que Chí me fui a sentencia Carambolas Y luego Ay Nievelis Quieres usar tu Joker Y ya tú le dices No Si yo soy la Nieves Y quiero usar mi Joker De mi personaje Y ya te evitas broncas Es lo que debería ser Francisco Pero lo que hacen es que Va a salvar a Sebas O va a salvar a alguien Y va a mandar a Nievelis O a Leslie Entonces se va a echar gente encima Si no Si no le echaban hate Ahora le van a echar hate Por las decisiones que tomó Ustedes me dejan saber en los comentarios Copian Que piensan de todo esto Gracias por ver mi video Yo soy Robarto Este es Maison Entertainment Me despido Cuídense mucho Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil